¡Hey nuestros chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar al addon de Demon Slayer RG. Hoy nos vamos a convertir en cazadores de demonios y junto a más personajes de este anime, usaremos formas y transformaciones para luchar contra los demonios. No olvidéis de dejar un pedazo de like y también suscribiros al canal, ya que nos ayuda muchísimo, no sabéis cuánto, ya que hace que el canal siga creciendo más y más. Vamos a comenzar y lo primero que vemos es un menú en el cual podemos elegir ser un demonio o un cazador de demonios. En nuestro caso vamos a elegir cazador de demonios, pero luego también probaremos cómo funciona el tema de los demonios. Arriba a la izquierda dice que somos un aprendiz de demonio y nos han dado diferentes tipos de objetos. Tenemos un hacha también para ver información de nuestro nivel, comenzar la siguiente misión y también elegir nuestra respiración. Vamos a empezar viendo cuál respiración vamos a tener, así que damos clic derecho y tenemos diferentes, ¡qué guapo! La de bestia, eléctrica, fuego, insecto, flor, amor, serpiente, viento, nieve, sol, luna, música y también piedra. ¡Qué cantidad! ¡Qué completa locura, chavales! Elegimos la respiración de la luna, ahí estaría. Tendríamos una nueva respiración y fijaos la cantidad de formas que tenemos. Vamos a continuar viendo más cositas como la información de nuestro nivel y es que depende de nuestro nivel vamos a tener un rango u otro. Por ejemplo, aprendiz, cazador, etc. Vamos a darnos prisa y vamos a acercarnos a esta aldea a ver qué cositas hay en ella y así nos podemos equipar y conseguir comida. Ya que cuando se haga de noche van a empezar a aparecer los demonios como en el anime. ¡Qué completa locura! Matamos a estos cerditos por aquí, ¡perfecto! Y vamos a pillar maderita porque tenemos que fijarnos si podemos craftear nuestra propia espada, ya que actualmente no tenemos ninguna. Hacemos una mesa de crafteos y la colocamos por aquí. Vamos a ver, podemos crear la katana. Para ello necesitamos training points. ¡Perfecto! Supongo que para conseguirlos tendremos que matar demonios. Así que vamos a por ellos que pronto van a empezar a salir. Fijaos, por aquí tenemos un demonio. ¡Madre mía, qué batalla! Espérate, chaval, yo no estoy preparado para esto. Yo no estoy preparado, tened cuidado. Subimos a una zona un poquito más alta para poder tener ventaja. Golpeamos y madre mía, son muy fuertes. Los demonios son muy poderosos. ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! Casi me matan. Estáis viendo que esto no es para nada fácil. Vamos a subir por aquí y a intentar matarlos ahora sí. Golpeamos y lo terminamos matando. Nos ha dropeado 10 training points, también un level up y sangre de demonio. Vamos a ver si esto se puede canjear. Damos clic derecho y por lo visto hemos subido un nivel. Así que ahora estamos en el nivel 1. Así que si llegamos a matar a 9 más, podríamos subir un nivel más. Vamos a seguir buscando demonios a ver dónde aparecen porque por aquí no he visto ninguno más. Por esta zona están comenzando a aparecer más. Así que vamos a acabar con ellos. ¡Cuidadito! ¡Qué paliza me está dando! ¡Calo, cuidado! ¡Ahí está! ¡Madre mía, medio corazón! Vamos a acabar también con este demonio y ahora os voy a enseñar otro menú. Ahí estaría. El cual sirve para comprar diferentes objetos. Que sería nada más y nada menos que este. Veis que pone loja D, loja R, K, A. Esos son diferentes tipos de tienda. Así que vamos a ir viéndolas. Por aquí tenemos la tienda de las ropas. En la cual Tanjiro por dinero nos ofrece diferentes tipos de trajes. Están todos los personajes. Es una locura. Hasta los demonios. En la siguiente estaría la tienda de las espadas. Y aquí podemos comprar la Nichirin de diferentes personajes. Como la eléctrica, la de Tanjiro, Inosuke, etc. Fijaos que locura. También estaría la tienda de accesorios. En la cual podemos comprar lazos, máscaras, la caja de Nezuco y el sombrero de Muzan. ¡Qué guapada, chaval! Y por último tenemos la tienda de misiones. Este pajarito, si le entregamos lo que viene a ser esta flechita, nos entregaría la primera misión. Y ya la podríamos comenzar, chavales. Yo no sé si estoy preparado, pero vamos allá. 3, 2, 1, comienza. La primera misión. Tenemos que derrotar a un demonio. Vale, esta va a ser bastante fácil. Un demonio no va a ser capaz de derrotarme. Golpeamos varias veces hasta que cae completamente derrotado. Ya tenemos 4 training points. Y cuando consigamos 18, vamos a poder comprar nuestra primera espada Nichirin. Ahí está, otro más muerto. Recogemos esto para subir de nivel. Clic derecho, clic derecho, nivel 4. Vamos a matar también a este demonio por aquí. Y ya tendríamos 7, perfecto. Vamos a crear una mesa de crafteos para que veáis cómo se crean los training points de nivel 100. Aquí tenemos diferentes tipos de cosas. Y con diferentes tipos de objeto vamos a poder crear nada más y nada menos que los modos de luna inferior y también los de superior. Pero lo que nos interesa a nosotros es crear estos training points de 100 que necesitamos 2 más para crearlo. Así que vamos a por la siguiente misión. Le entregamos esto por aquí y nos dan la segunda. Así que 3, 2, 1, que comience. Tenemos que luchar contra Sabito. Derrotale para concluir la misión. Perfecto. Hay que tener muchísimo cuidado. Mantenemos la distancia. Golpeamos y vencemos a Sabito. Chavales, nos han entregado bastantes training points. Así que ahora vamos a por la tercera misión. Entregamos esto. Y aquí la tenemos, chavales. No sé si seremos capaces de vencerla. Pero ahí está. Tenemos que partir la roca. Pone que para convertirme en cazador tengo que romperla. Así que la vamos a romper. Golpeamos. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que hacer como Tanjiro y la piedra nos está atacando. Qué locura. No nos vamos a rendir. Luchamos, luchamos al máximo. Y ya le queda bastante poco para que se rompa. Ahí está. Destruida. Perfecto. Completamos la misión. No nos han entregado nada. Pero bueno, vamos a hacer la siguiente. A ver si nos entregan más training points. Ahí está, pajarito, compañero. Toma esto por aquí y comenzamos la cuarta misión. Ha aparecido una especie de estructura donde hay un montón de demonios. Ostras, chaval. Qué locura. Qué guapo. Así que hay hasta estructuras. Madre mía. Luchamos contra todos los demonios. Son cinco por ahí. Qué locura. Me van a terminar matando, chicos. ¡Aaah! Calo, cuidado. Derrotamos por aquí a este enemigo. Y a este también. Perfecto. Vamos a entrar al bosque a ver qué cosas nos encontramos. Ostras, tú, chaval. Acabamos con el zombie rápidamente. Y tenemos un traje de cazador y una katana. Rápidamente nos equipamos el traje y también la espada. Ahora sí estamos equipados para matar a todo tipo de enemigos. Rápidamente recogemos más cositas. Y ahora sí que sí, vamos para adentro. Nos equipamos el escudo. Y luchamos contra los demonios. A ver si somos capaces de vencer. Vamos, 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 vamos. Ahí está, muertecitos. Perfecto. Este sitio es bastante, bastante peligroso. Pero aquí nos vamos a poder hacer muy fuertes. No me lo puedo creer. Mirad a quién tenemos aquí. Sí, es el monstruo de las mil manos. Derrotar a este bicho va a ser súper complicado. Y además hay un montón de demonios que es que nos van a matar. Vamos a golpearle desde aquí afuera. Tenemos la oportunidad, así que vamos a hacerlo. Ahí está, golpeamos. Hasta derrotarle. Ahí está, tenemos las cositas. Uf, chaval, corre, calo, corre. Madre mía, madre mía, qué locura. Vamos a acabar con este demonio. Y ahora sí que sí, podremos crear nuestra propia espada. Además de poder subir de nivel. Ahí estaría. Rango nivel 11. Ahora somos un cazador de nivel 1. Uf, chaval, cuánta tensión. Vámonos para la aldea. Y a ver qué cositas podemos craftear. Ya estaríamos por aquí de vuelta, chicos. Vamos a crear una mesa de crafteos. A ver, necesitamos un poquito de madera. La vamos a recoger. Ahí estaría. Creamos la mesa de crafteos. La colocamos por aquí. Y ahora podemos crear sangre de demonio nivel 2. Y un training point de nivel 100. Ya tendríamos 3. Ostras. Esto nos viene perfecto ya que podemos crear ahora sí una katana. La creamos y además de que si ahora hablamos con este señor. Nos va a vender las diferentes tipos de katanas. Vamos a comprar la Nichirin negra. Ostras, ¿qué hace aquí un demonio? Madre mía. Ahora sí, compramos esta espada negra. Y fijaos, tenemos la de Tanjiro. Pero es que también podemos crear la de la luna. Que sería la que tenemos nosotros. Que es nuestra respiración. Pero para ello necesitamos una katana Oni. Que para nada es difícil de craftear. Vamos a ir a la mesa y la vamos a crear. Hacemos esto de magia por aquí. Y ya podríamos crear la katana Oni. Ahora vamos a tener dos tipos de katana. Así que a ver cómo es. Compañero, entrégame la otra katana. Aquí estaría. La compramos. Y fijaos qué espada más guapa. La espada de la luna. Ahora sí que la tenemos. Ahora vamos a poder crear diferentes tipos de forma. Como veis este era nuestro menú de formas. Así que ahora lo que tenemos que hacer. Es canjear los Training Points. Vamos a darle clic derecho. Y tendríamos 10 puntitos. Más 10 puntitos. Por aquí todo el rato. Hasta conseguir 100. Ahora que tenemos 100. Simplemente nos agachamos. Y acabamos de mejorar nuestras formas. Así que ahora supuestamente. Creo que podemos usarlas. Aunque realmente creo que todas estas formas. No están implementadas. Porque esta no es la versión final del add-on. Pero en un futuro probablemente. Añadirán todas estas formas. Y podremos utilizarlas. También os tengo que enseñar. Que cuando es de día. Aparecen estas personas. Que son los humanos. Que cuando los derrotamos. También nos entregan Training Points. Lo que no estoy seguro. Es cómo se crea el dinero. La verdad. Vamos a ir a la mesa de crafteos. Porque yo hasta ahora. No he conseguido nada. Pero nada de dinero. Ponemos la mesa. Y vamos a ver si por aquí. Se puede craftear. Si os fijáis. No aparece absolutamente nada. Relacionado con el dinero. Solo las formas. De las lunas superiores. Que la verdad. Que cosa más guapa. También podríamos elegir otra respiración. Con este objeto de aquí. Bastante dinero es ante amigos. Así que vamos a colocar las tiendas. Vamos a ver. Este nos ofrece dinero por cosas. Pero no nos vende dinero. A ver en la siguiente tienda. ¿Tu amigo me das dinero? Parece ser que este tampoco. Y en la siguiente tienda. Tampoco podemos comprar dinero. Así que no tengo ni idea. De cómo se consigue chavales. Ahora haremos la siguiente misión. Colocamos nuestro cuervo. Y le vamos a pedir que nos entregue la siguiente. Aquí estaría. Próxima misión entregada. Y que comience la batalla. Ahí estaría. Tenemos que matar a los Oni del pantano. O sea. Los demonios. Cuidadito que me están pegando una paliza. Y es que también aparecen monstruos del Minecraft. Y se hace aún más complicado las batallas. Pero bueno. Ahí está. Los matamos a todos. Y nos siguen entregando. Turning points. Para subir de nivel. Pero nada. Ni rastro del dinero. Donde se consigue dinero en este juego. Así que venga. Vamos a hacer otra más por aquí. Misión nivel 6. Que comience. Aquí tenemos. No. La chica. Que tiene los balones. Cuidado. Cuidado. Que esta hace bastante daño. Tiene muchísima vida. Es una locura. Y nuestra armadura. La verdad es que no nos protege lo suficiente. Creo que esto va a estar complicado. Rápido. Vamos a escondernos en una casa. Y vamos a encontrar alguna manera de poder derrotarla. Continuamos golpeando. Y la vamos a derrotar. Perfecto. Nos entrega más sangre. Y la verdad es que los cazadores son muy débiles. Y creo que no se pueden evolucionar. Por ello yo ahora quiero tomarme sangre de demonio. Vamos a ver. Podemos craftear alguna forma. Para crear la forma de demonio. Necesitaríamos 9 de sangre de demonio de nivel 2. Podemos crear 4. Así que vamos a crear esta. Y a seguir matando enemigos. Cuando consigamos la suficiente. Vamos a crear esa transformación. Después de un buen rato matando demonios. Por fin podemos crear esa forma de demonio. Venga. Colocamos esa mesita de crafteos. Y a ver, a ver. Aquí estaría modo Oni. Lo creamos. Y vamos a darle clic derecho. Ahora supuestamente somos un demonio. Y si os fijáis tenemos más vida que antes. Más velocidad, vida, resistencia, etc. Chavales. Esto es otra cosa. Ahora sí que podemos matar enemigos. Así que colocamos por aquí las misiones. Y vamos a continuar con la siguiente. Número 7. Batalla contra Kyogai. Vamos a ver si somos capaces de vencerle con esta forma de Oni. Es mucho más sencillo. Somos un demonio. Y probablemente puede que nos haga daño estar por el día. Pero somos mucho más poderosos. Ganamos. Y realmente no nos entregan cosas muy interesantes. Pero bueno. Vamos a continuar haciendo misiones. Y ahora que es de día. Veis que aunque tenemos la forma de demonio. No nos están haciendo daño. Así que eso nos viene genial. Ponemos por aquí el pajarito de las misiones. Y vamos a por la siguiente. Misión número 8. Damos clic derecho. Y aparece el de las arañas. Ostras chaval. Ha sido demasiado fácil derrotarle. Genial. Vamos a subir dos niveles más. Ya estaríamos al 20. Cuando subamos uno más. Seremos un cazador más poderoso. Por cierto. Por aquí he podido crear el segundo nivel de Oni. Así que ahora seremos un demonio más poderoso. Fijaos los ojos y las marcas que nos han salido. Así que ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar al bosque. En el cual antes casi nos revientan. Y probablemente ahora podamos matarlos bastante fácil. Venga. Vamos para adentro. Y de esta manera vamos a conseguir muchos puntos. ¿Qué pasa compañero? ¿Qué ocurre? Ahora no sois para nada poderosos. Puedo reventaros a todos. Ostras. Por aquí había un cofre. No me había fijado. Tenemos para crear la katana. Y una sangre de Muzan. Perfecto. Subimos un nivel más. Y ahora seremos un cazador de nivel 2. Nos entregan la marca de cazador. Espérate. Vamos a ver qué es esto. Damos clic derecho. Y nos entregan una marca en la cabeza. Como si fuéramos Tanjiro. Ahora entiendo chicos. Somos más poderosos. Como si tuviésemos las transformaciones de los demonios. Pues vamos a seguir matando enemigos. Hasta que podamos conseguir la siguiente transformación. Pero nos vamos a colocar la de Oni. Ya que es bastante más poderosa. Ahí estaría. Reventadísimo de un golpe. Necesitamos nivel 31. Y actualmente tenemos 21 y 4 niveles. Así que cuando matemos a unos poquitos más. Vamos a poder conseguirlo. Ya tenemos 7 de nivel. 8 con este que acabamos de conseguir. Solo nos faltan 2. Demonios. Perfectísimo chavales. Ya lo vamos a tener. Solo nos falta 1. Matamos este por aquí. No nos tropea. Vamos a ver si hay otro. Ahí estarían. Derrotadísimo. Si nos entregan otro nivel. Damos clic derecho varias veces. Hasta subir. Al nivel 31. Perfecto. Somos un cazador de nivel 3. No nos han entregado nada. Pero creo que en el siguiente. Si que nos darán la marca de cada uno de los clanes que existen. Como el de Tanjiro. Tomioka. Etcétera. Pero ahora ponemos a nuestro querido pájaro. Y hacemos la misión número 9. Clic derecho. Y a ver Rui. Bueno, 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 bueno. Que batalla más loca. Cuidadito porque este tío es bastante tocho. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que vencerle. Seguimos golpeando. Como hizo Tanjiro. No nos vamos a rendir. Ahí estaría. Vencidísimo chavales. A ver qué cosas nos ha entregado. Dos niveles. Por aquí ya estaríamos al 33. Y tenemos bastante tipo de sangre y de Muzan también. Vamos a crear una mesa de crafteos y a ver qué cosas podemos hacer. Ya tenemos la tercera forma de modo demonio. Además, hemos empezado la misión número 11. Y tenemos que luchar contra nada más. Y nada menos que uno de los pilares. Qué completa locura. Fijaos la espada que tiene. Hay que tener muchísima precaución. Porque si no, nos va a terminar derrotando. Cuidado. Vamos a subirnos a esta zona. Madre mía, qué chetado está. Esta forma no es suficiente, chavales. Vamos a tener que abucionarla. Rápidamente hacemos la cuarta forma de demonio. Ahí está. Mucho más fuerte todavía. Golpeamos y a ver si somos capaces de vencer. Ahí estaría. Terminamos venciéndole. Perfectísimo. No nos entrega tampoco nada. Vaya decepción. Pero bueno, subimos cuatro niveles. Estamos al 37. Así que seguimos matando más y más demonio para la quinta forma demoniaca. Aunque acabo de ver una persona. ¿Quién es este? Ostras, una de las lunas superiores. A este no sé si le vamos a poder vencer. Tengo miedo. Pero vamos a luchar. A ver qué cosita nos entrega si es que somos capaces de vencer. Así que este tipo de personajes aparecen. Solo que la probabilidad es súper baja. Me gusta, chavales. Me gusta lo que veo. Continuamos golpeando. Y ya le queda bastante poca vida, chavales. Vamos a poder vencerle. 3, 2, 1. Ahí estaría. A ver qué cosa nos entrega. Pues tampoco ha sido nada del otro mundo, la verdad. Pero bueno, chavales. No pasa nada. Seguimos matando enemigos. Ya lo hemos conseguido, chavales. Vamos a crear otra mesa de crafteos. Y ahí vamos. Quinta forma de demonio conseguida. ¡Ostras, chaval! Acaba de aparecer delante nuestra. Nada más y nada menos que a caza. Nos ponemos la quinta forma de demonio. Nos salen hasta unos cuernos. Y venga, vamos a derrotarle. A ver si nos dropea algo interesante. A caza, chicos. ¡Qué completa locura! Me encanta este personaje. ¡Vamos allá! Continuamos luchando. Y vamos a terminar de vencerle. Ahí estaría. Vencidísimo. A caza tampoco nos dropea nada. Así que podemos confirmar que los demonios superiores o el que sea no dropea nada. Pero ahora podemos subir de nivel. Damos clic derecho. Y subimos al 42. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no subimos de forma? A ver, es hasta el 49. Vale, vamos a conseguir más puntos. Vamos allá. Ahora sí que sí. Canjeamos hasta llegar a nada más y nada menos que el nivel 51. Para que nos den 500. Y ahora nos dan rango exterminador. Venga, vamos a hacer las siguientes misiones que nos quedan. Misión número 11. Por aquí la empezamos a canjear y luchamos contra Enmu. La luna inferior número 1. ¡Qué locura, chaval! Venga, vamos a vencer esta batalla. Y a ver qué cosita nos entregan. Probablemente solo sea para subir de nivel. Pero a mí me sirve. ¡Vamos! ¡Derrotadísimo! Ahora vamos a hacer una cosa. Y es que del creativo he recogido más niveles. Vamos a subir al máximo. Y a ver qué cositas nos entregan en el nivel número 100. Nos acaban de ascender a Ashura. Que sería un pilar. Pero tampoco nos entregan nada. Así que por último vamos a subir al máximo. Y a ver si nos dan algo interesante. Subimos al rango espadachín legendario. Y ahora estamos en el nivel 100. Pone que ya no podemos subir más de nivel. No nos han entregado nada. Y ahora cuando nos agachamos. No me lo puedo creer. Nos están dando dinero. Era la primera tienda. Solo que necesitamos puntos. Madre mía. Es que esto no está para nada explicado. Pone solo de RKA. Yo no entiendo nada así. Pero bueno. Ya tenemos dinero. Así que vamos a comprar Tanjiro. Entrégame tu trajecito. Nos lo vamos a equipar. Y a ver qué tal nos queda. Vamos allá. Ropa de nada más y nada menos que Tanjiro. Qué guapo se ve. Chavales. Nos vemos muy facheros. Vamos a ver las diferentes tipos de tienda. Este ya hemos comprado. Podemos obtener otra espada. Así que venga. Dame la de Rengoku mismo. Aquí la tenemos. Y ahora ponemos la última tienda. A ver si se puede comprar cositas. Como la caja de Nezuko. Qué guapo. Y también los pendientitos. Por curiosidad. También vamos a comprar estas cosas. Que no sé lo que son. Y una máscara. La de Tanjiro. Ya las tenemos. La mayoría de cosas. Nos ponemos la caja. Qué guapada chaval. Y los pendientes. No. No. No los podemos poner. Damos clic derecho. Y ahora sí. Solo que realmente no se ven. Así que por último probamos la máscara. Chicos. Qué guapo. También nos podemos poner esto por aquí. Que sería para tener como la espada desenvainada. Se ve demasiado chulo. Pero ahora nos ponemos la cajita de Nezuko. No me digáis que no se ve mi personaje épico con este traje. Qué locura. Por último estamos ahora en creativo. Para enseñar todas las cositas que trae este addon. Que son un montón. Un montonazo de vainas. También de bandanas. Máscaras. Etcétera. Y espadas. Creaceos. Bueno. Una locura. A mí lo que me interesa ahora. Es probar las diferentes tipos de transformaciones más poderosas. Como la de Akaza. O también las marcas. De Yorichi. Tomioka. Tanjiro. Etcétera. Que no están puestas. O por lo menos a mí no me las han entregado. Así que las vamos a probar. Comenzamos probando la marca de Obanai. Chicos. Vamos a ver qué tan poderosa es esta marca. No aparece nada en nuestra cara. Pero supuestamente la tenemos puesta. Así que luchamos contra este monstruo. Que parece ser uno de los malos. Pero no tengo ni idea de quién es. Sinceramente. Vamos a pasar a probar la siguiente. Que sería la de Yorichi. El padre de Tanjiro. Le golpeamos con esta espadita. Y hace muchísimo daño. Cuánta fuerza tiene mi amigo Yorichi. Ahí está. Derrotadísimo. Vamos a por la siguiente. Que sería la marca de Tomioka. Fijaros en la cara. Le sale como agua. Supuestamente. Y vamos a probarla un poquito. Nada mal. Bastante chetadita. Reventamos a los enemigos. Bastante fácil. Siguiente. Marca de nada más. Y nada menos. Que de Tanjiro. La tenemos en la frente. Y también se ve bastante facherita. Tiene 5 de daño. Velocidad 9 de vida. Bastante chetada. Tenemos 3 barras de corazones. Así que yo lo veo bastante, bastante bien. Ahora vamos a pasar a la marca de Sanemi. La cual aparece en esta esquina. Una especie de flor. Tiene 4 de daño. No es la más poderosa. Pero bueno. Ahí estaría. No está nada mal. Seguimos teniendo 3 barras de vida. Así que sigue siendo poderosa. Terminamos de matar a este Enderman. Y ahora vamos a cambiar a la última marca que existe. La de Muichiro. No tengo ni idea de quién es. Pero fijaos qué guapo se ve. Venga. Matamos a estas arañitas. Y ahora pasamos a las diferentes formas de los demonios. Compañeros. Vais a morir. Ahí estaría chicos. Vamos a ver las diferentes formas. Por aquí tendríamos la primera forma de la luna inferior. Chicos. Nada más y nada menos. Que End Mu. Además parece que tenemos una habilidad suya. Solo que si no me equivoco. No funcionan actualmente o sí. Le ha dado un efecto. No sé cuál es realmente. Pero mira. Podemos dormir a los enemigos. Le damos clic derecho. Y si no me equivoco. Se queda como quieto. Y no nos puede atacar. Así que nada mal. Ahora pasamos a la segunda luna inferior. Qué guapa se ve esta chaval. No sé cuál es exactamente. La verdad. No sé si será Rui la segunda luna. O la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta. No tengo ni idea. Pero se ve súper guapo este ojo dorado chicos. Ahí está. Reventadísimo. Y ahora vamos a pasar. A la tercera luna inferior. Qué guapo se ve esta también chicos. Los diseños de las lunas son increíbles. Matamos a este creeper reventado. El gato muerto. Y el caballo también. Así que ahora toca a las formas más tochas. Tercera luna superior. Activada. Tenemos la forma de Akaza. Y siete, ocho o nueve barras de corazones. Qué locura. Vamos a usar las habilidades del arte demoníaca de sangre. No sé realmente qué es lo que hace esto. Pero qué guapo chicos. Somos Akaza. Ahí está. Reventamos. Súper fácil. Matamos a este creeper. Y ahora vamos a probar la segunda luna superior. Tres, dos, uno. Ahí estaría. Ojos arcoiris. No tengo ni idea de quién es este personaje. Pero se ve increíblemente poderoso. Así que podemos reventar a todos bastante fácil. Vamos allá. Derrotadísimo. No están apareciendo demonios ahora mismo. La verdad tendrán miedo de mi forma tan poderosa. Así que pasamos a la primera luna superior. Chicos. Mirad esta completa locura. Mirad mi cara. Tenemos como seis ojos. Esto es una completa locura. Ahora vamos a matar a esta bruja. Y ahora pasamos a unas formas incluso más poderosas. Que sería la marca de Lord Demon. El demonio jefe. Ahí estaría. Que sería nada más. Y nada menos que el modo de Muzan. Kibutsuji. Chicos. 25 de fuerza. Esto es una locura. Matamos a este esqueleto. A este zombie. Y ahora sí. Vamos a pasar a la última, última transformación. Que sería la segunda forma del rey de los demonios. Ahí está. Nos salen hasta unos especies de tentáculos. 30 de daño. Esta es la forma machetada. Sin duda que hay en este addon. Chicos. No hay ninguna que se pueda igualar. Así que por último. Vamos a hacer una última misión. Ahí está. Número 12. La colocamos. Akaza y Rengoku. Podemos matarle a cada uno de un golpe. Que completa locura. Chicos. Ahora sí. Espero que os haya gustado. Este pedazo de addon de Kimetsu no ya iba. Podríamos decir que es el mejor addon que hay por ahora. De este anime. Así que espero que os haya gustado. Podéis dejar un pedazo de like y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo chavales. Chau chau.